¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo, no? Hace ya un año que no nos veíamos... ¡Ja, ja! ¡Qué broma más buena! Pues no, la verdad es que no tiene ni puta gracia. Pero bueno, eso, que son... es 2015 ya y... Joder, acaba de empezar el nuevo año y hacía un montón de tiempo que no subía vídeos a este canal y me he propuesto, pues voy a hacer un montón de cosas que siempre he querido hacer y voy a perder peso, voy a empezar a salir a correr todos los días, seguramente salga por las mañanas y por las tardes y no sé, correr 20, 30... No se lo cree nadie, ¿verdad? Yo tampoco me lo creo. Pues eso, que voy a volver a subir vídeos y tal. Ya nos vemos.